Mi comandante de abril, cuánto honor en tu trinchera, levantaste tu fusil contra tropas extranjeras. Civiles y militares respaldaron tu misión, soberanía para el pueblo y regreso a la constitución. No se quebrantó tu voluntad porque la pasión fue mucha. Preferiste perder la vida en lugar de abandonar la lucha. Líder del sesenta y cinco, no hace tanto tiempo, regresaste por caracoles. Francisco Alberto, reconocido tu carácter, tu valentía, luchaste por tus ideales de soberanía. Que nadie intervenga en las cosas, en las cosas de la patria. Fuera el soldado del norte, que arrebata. Corpo, Corpo. Es Juan Manuel. Francisco Alberto, lo que dicen de tu valentía es cierto. Y si cayó, cayó, tu cuerpo ideal se mantiene latente en el pueblo. Que viva, que viva. Quisqueya, siempre libre de toda potencia extranjera. Coronel, coronel, camaño. Te recuerdo, no solo en abril, sino todo el año. Y rodo la sangre en el pueblo, por doquiera. Hoy recordamos que un serú es, oh, Quisqueya, coronel. Coronel Francisco Alberto, no desmayaste. Y al luchar por caracoles, regresaste. Paco, coro, y lo que dicen de tu valentía es cierto. Y si cayó, 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 tu cuerpo, Tu ideal se mantiene latente en el pueblo ¡Que viva! ¡Que viva! Quisqueya, siempre libre de toda potencia extranjera Coronel, coronel Camaño, el recuerdo no solo en abril, sino todo el año No te atrevas, no te atrevas, no te atrevas No te atrevas a ofender a Quisqueya la bella No te atrevas, no te atrevas Por Duarte, Sáchez y Bella No te atrevas, no te atrevas Por la sangre derramada De vino pa' afuera Las manos y tus sesas extranjeras No te atrevas, no te atrevas En libertad, no te atrevas No te atrevas, no te atrevas Somos un pueblo Por la sangre derramada No te atrevas, te pido que no te atrevas No te atrevas a ofender a Quisqueya la bella